Bueno, vamos a presentar ya las actividades de las fiestas de Alhama y vamos a comenzar desglosando un poco lo que va a ser nuestro libro de las fiestas de este año. En esta ocasión la portada la hemos sometido a concurso y la ganadora ha sido Gloria Franco, que también fue la ganadora del premio al artista local en el Certamen Nacional de Fotografía de Alhama de Murcia, la Bienal de Fotografía. Y bueno, es una joven creativa alameña que ha diseñado la portada tal y como especificaban las bases, conforme a un diseño inspirado en el cincuenquésimo aniversario de la exposición de uva de mesa. Esta exposición, como sabéis, es algo muy tradicional en Alhama de Murcia, lleva ya 50 años, es la exposición más antigua que tenemos en la localidad. Y en esta ocasión, pues Gloria ha hecho un diseño muy innovador en el que van apareciendo elementos relacionados con esa exposición, además de con elementos relacionados con nuestras fiestas. Luces, fuegos artificiales, color, atracciones de feria, se suman a estas frutas y estas verduras, flores que acompañan cada año la exposición de uva de mesa, que, como digo, pues este año tiene una fecha muy especial y coincide su 50 aniversario. Las fiestas, como sabéis, este año se van a desarrollar a partir del día 6, que es cuando se va a celebrar el chupinazo, pero anteriormente vamos a tener ya una serie de actividades, como siempre, que van a rodear ese inicio de la feria. En cuanto a esas actividades, después de los saludos de la corporación municipal, tanto el equipo de gobierno como los diferentes grupos políticos, a los que le hemos dado cabida en estos últimos años para que puedan saludar también a todos nuestros vecinos, nos encontramos al saludo del pregonero de la feria 2016, dos contactinos López, al que le mandamos también un saludo por esa intervención y ese honor que tuvo también de formar parte de la feria el año pasado. Después del pregón, después de todos los saludos que tenemos en cuanto al párroco, al presidente de la hermandad Nuestra Señora del Rosario, ya comenzamos con las actividades religiosas y también hemos incluido este año una especie de mapa, que ya incluimos el año pasado en el libro, para ubicar a la gente en lo que van a ser los recintos de la feria, porque, como sabéis, este año se vuelve a mantener la feria de tarde y la feria de día y queremos que los vecinos ubiquen en ese mapa dónde van a estar cada uno de los recintos para tenerlos mucho más a la mano. Además, hemos especificado todos los horarios de apertura para que nuestros vecinos puedan tener claro hasta qué hora está abierto cada recinto y poder disfrutar mucho más de cada uno de ellos. Como decía, desde el sábado 30 de septiembre vamos a tener ya actividades. La primera de ellas es el Festival de Bandas de Música, que organiza la Agrupación Musical de Alhama y que también es una de las actividades más antiguas que tenemos en el municipio, celebrándose este año su 33 edición. En esta ocasión va a participar la Banda de la Unión y va a ser un concierto muy interesante de bastante nivel al que invitamos en la pasada semana tanto el director como el presidente de la banda de la Agrupación Musical y yo misma haciendo un poco de detalle de lo que iban a ser las obras. También ese fin de semana, el domingo 1 de octubre, tendremos un homenaje a Antonio Peñalver por el 25 aniversario de la medalla de plata en el de Carlón conseguida en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Este homenaje lo vamos a realizar en el Complejo Deportivo Guadalentín y también va a ser un acto emotivo y, como digo, en una fecha señalada en la que coincide este 2017 con bastantes aniversarios. Esa misma tarde vamos a hacer algo novedoso y es que va a haber un traslado de la Virgen del Rosario con motivo del 75 aniversario de la llegada de la imagen de la patrona. Esta actividad nunca se ha realizado en Alhama, solo el día que vino la imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario y, bueno, desde la hermandad de Nuestra Señora del Rosario querían hacer también algo novedoso, algo diferente, para que la gente se acercara un poco más a esa imagen que no solo es algo religioso, sino es el patrimonio cultural de nuestro pueblo y se puede apreciar por todos los vecinos de Alhama. El traslado tendrá lugar desde la parroquia de la Concepción hasta el parque, donde visitará la residencia de ancianos y volverá a la parroquia de San Lázaro, donde se celebrará otra misa. Este recorrido es parecido al que se hizo en el día que vino la Virgen y queríamos rememorarlo en este 75 aniversario, pues acompañando a la hermandad de Nuestra Señora del Rosario. El martes 3 de octubre, perdón, tiene lugar el 19 concursos de exposición ornitológica celebrado y preparado por la Asociación Cultural Ornitológica Alameña, ACONA. El martes 3 de octubre tendrá lugar en el recinto de siempre, en la avenida Ginés Campos y, bueno, pues se espera que sea una exposición tan numerosa en cuanto al número de ejemplares, como siempre. Tenemos la suerte de ser un municipio en el que participan muchas personas relacionadas con el mundo de la ornitología, tanto de Almería, de la provincia de Andalucía, como de provincia limítrofe. El viernes 6 ya comenzamos la segunda semana, el segundo fin de semana de actividades de nuestra feria, que será el del chupinazo. Como digo, pues comienza el chupinazo el día 6, pero tenemos bastantes fines de semana repletos de actividades para todos los públicos. Y en esta ocasión, como es un día festivo, va a haber actividades por la mañana, con un taller infantil que ha preparado el servicio de atención al visitante del Parque Regional de Sierra Espuña. Es un taller infantil que versa sobre las aves, con motivo del Día Mundial de las Aves, y al que invitamos a todos los niños a que participen, como siempre, en esta actividad que está muy vinculada al medioambiente. Ese día abrirán ya los diferentes recintos hosteleros, que forman parte también de nuestra feria, como es la feria de día y la feria de tarde. Los horarios de apertura este año se han modificado un poquito, adaptándonos también a los hábitos que tenemos los salameños de salir y disfrutar nuestra feria. La apertura de la feria de día será a la una del mediodía y la feria de tarde abrirá a las cinco de la tarde. Los recintos quedan ubicados en los mismos espacios del año pasado. La feria de día estará situada frente al ayuntamiento, en la avenida Constitución, y la feria de tarde se situará en la calle Paraguay, conocida como la calle de la piscina cubierta. A las siete de la tarde abrirán los chiringuitos y las atracciones de feria, que, como siempre, se mantienen en el mismo lugar. Y este año vamos a volver a hacer la recepción en homenaje a las peñas, en la que cada peña entrega su camiseta. Y el pregonero de este año, Simón López Sevilla, recibirá, recepcionará esas camisetas, que luego se pondrán también en la oficina de turismo, en esa exposición que preparamos todos los años. A las nueve de la noche tendrá lugar Espregón y Chupinazo, encendido de la iluminación de la feria 2017. Y, como he dicho, este año el pregonero va a ser Simón López Sevilla, que es escultor y presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario. Además, creo que es una persona muy reconocida en nuestro municipio y bastante conocida también por todos los salameños. Y, bueno, va a ser un acto, la verdad, bastante especial, en el que él dará su punto de vista sobre las fiestas y compartirá con nosotros ese discurso que está preparando con muchísimo gusto. Después de eso, visitaremos el recinto ferial con el pregonero y tendremos un espectáculo musical que hemos preparado desde la Concejalía de Festejos, un homenaje a Rafael. El espectáculo musical se llama Digan lo que digan. Creo que hay mucha gente que es aficionada a Rafael, a este tipo de música, que ya ha tenido la oportunidad de verlo en Murcia en bastantes ocasiones, pero que en esta ocasión tenemos un homenaje a ese gran músico que creo que vamos a disfrutar todos muchísimo, tanto mayores como jóvenes. El día 7 de octubre, la festividad de nuestra patrona, la Señora del Rosario. Comenzaremos las actividades, como siempre, con la chocolatada que congrega a las 10, a numerosas personas que vienen a disfrutar también de la música, de la diana y el pasacalle, de gigantes y cabezudos que recorren las diferentes calles de nuestro pueblo, acompañados por la agrupación musical de Alhama. A las 11 y media tendremos la ofrenda floral a nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Saldrá desde el Jardín de los Patos y terminará, como siempre, en la parroquia de San Lázaro, donde se hace la ofrenda y donde se celebrará una misa. Después de la misa, tenemos la divertida cucaña, donde todos los años participan numerosos miembros de las peñas de Alhama y a la que invitamos a todos a que acudan en el Parque de la Cubana. Los premios también se mantienen igual que el año pasado. Creo que es también un aliciente para las peñas a participar. Y después de esa actividad, han preparado desde la Feria de Día y desde la Feria de Tarde diferentes actividades musicales que van a completar esas actividades de todo el día. También es importante destacar que ese día se celebrará la muestra nacional de folclore que prepara el Grupo Coros y Danza Virgen del Rosario, en la que celebraremos una recepción por parte de la Corporación Municipal a todos los grupos participantes a las 6 de la tarde de ese día de la patrona. Posteriormente, tendremos una misa, la misa de la patrona y la procesión, que serán a las 7 y a las 7 y media. Y detrás de esa procesión, en la que es una pena que cada vez participe menos gente, que salga a la calle por lo menos a ver la imagen de la patrona, después de esa procesión tendremos la muestra nacional de folclore, ahora sí preparada por el Grupo Coros y Danza Virgen del Rosario. En esta ocasión vienen grupos de todo el panorama nacional, vienen desde Burgos, desde Tenerife y también vienen desde Murcia. Y esperamos que salga con la misma normalidad y el mismo buen hacer que ellos saben desempeñar siempre. Después, hay actividades en las carpas, que también organizan nuestras peñas, y posteriormente ese día unos fuegos artificiales en honor a nuestra patrona, la Virgen del Rosario. El lugar de la celebración de los fuegos artificiales será en la urbanización de Nueva Espuña, como tradicionalmente estamos haciendo los últimos años. Y después de esa actividad, como siempre, preparamos actividades musicales en el recinto de los Chiringuitos desde la Concejalía de Festejo. El domingo tenemos otras actividades que ya son clásicas en Alhama, como es el Zoco de Alhama, que estará en el Parque de la Cubana durante toda esa mañana, y también el Encuentro de Motos Clásicas, que organiza el Motoclub Custón Alhama, en su sede. También hemos introducido este año las actividades culturales que preparamos para todos esos visitantes que no conocen nuestro pueblo y que quieren adentrarse un poco más en la historia y en la cultura de Alhama. También en esta ocasión la hemos preparado en inglés, con las Visitas Meetings in the Castle. Es una visita guiada que invita a todos los angloparlantes a que participen de nuestra cultura y a que conozcan un poco más nuestro pueblo. El lunes 9 tenemos el primer día infantil de los dos que hemos programado en esta feria. El día infantil es conocido por todos como el día del niño, pero este año hemos tratado de darle un encaje más igualitario a la denominación y lo hemos denominado día infantil. Espero que permanezca así por el resto de los programas que se desarrollen en festejos. Y, bueno, pues es un día en el que los niños tienen un precio reducido de un euro en todas las atracciones que van a tener lugar en nuestro recinto ferial. También esa tarde las peñas han organizado numerosos juegos a los que invitamos a todos los vecinos, aunque no sean parte de esas peñas, porque ellos lo hacen también con el objeto de que acudamos todos a participar con ellos. El martes 10 tendremos la fiesta y merienda para los mayores, acompañados también de la gala, que tienen siempre con ese baile que les prepara el trío Gema. Y esperamos, pues como siempre, que se apunten los mayores y que disfruten de ese día de convivencia y de pasarlo bien con sus amistades. Juegos en las peñas, como siempre. Y para terminar la noche tendremos a las 10 y media la actuación del grupo de música Rock Country Los Alacranes. Es un grupo que íbamos a tener la oportunidad de conocer la música en los jardines que preparamos para este verano y que finalmente no pudimos hacerlo por motivos meteorológicos. Así que, de nuevo, hemos querido introducirlo en este programa para que tengamos todos los alameños la oportunidad de escucharlo. El lugar de celebración será en el recinto de los Chiringuitos. El miércoles 11 va a haber numerosos juegos, puesto que es día previo al día de la Virgen del Pilar, que es festivo en toda España, numerosos juegos que acompañarán toda la tarde. Y tendrá lugar la inauguración de la exposición de uva de mesa y productos agrarios del Bajo Valentín, que, como digo, este año cumple el 50 aniversario. Es una ocasión muy especial para esta exposición, en la que, como siempre, van a participar numerosos agricultores de nuestro municipio, mostrando esos productos del campo que nos acompañan en nuestra vida diaria. Y esperamos, pues, como siempre, que tenga lugar con toda la participación posible. Y también quería agradecer, en este caso, al funcionario, a Simón, que es el que organiza esa exposición. Y, como siempre, pues, con su buen hacer lo deja todo perfecto para que todos podamos disfrutar de todos esos productos maravillosos que tenemos en Alhama. Para ese día, una de las actividades más novedosas en cuanto a la ubicación que hemos planteado será el concierto de la Orquesta La Mundial. El concierto va a tener lugar en la avenida Juan Carlos I, en la parada de autobuses. Hemos querido cortar ese trozo de calle, ese centro del pueblo, para que todos los alameños podamos disfrutar de un concierto en el centro del pueblo, ya que, pues, lamentablemente, el auditorio no nos permite ahora mismo su uso para este tipo de conciertos, que sería lo más idóneo. Hemos decidido, pues, intentar ponerlo en el centro del pueblo para, así, hacer que todos los vecinos puedan disfrutar de esta música de la Orquesta La Mundial. El concierto va a tener lugar a las diez y media de la noche, pero se va a extender unas cuantas horas con diferentes estilos musicales. Por lo tanto, invito tanto a jóvenes como a mayores a que participen, porque va a ser un concierto con el que todos vamos a poder disfrutar. Posteriormente, en las carpas de las peñas siempre preparan actividades y, si todavía nos queda algo de fuerza, pues, iremos a disfrutar con ellos a las carpas de las peñas. El jueves 12 de octubre vuelve a ser, perdón, el día infantil. De nuevo, para los más pequeños tendrán la entrada a sus atracciones favoritas al precio reducido de un euro. Y en la feria de día, en la feria de tarde, vuelven a preparar esas actividades que desarrollan los hosteleros de las dos partes, tanto la feria de día como la feria de tarde. Ese día, a las ocho y media de la tarde, desde la Concejalía de Festejos hemos preparado el teatro infantil de Peter Pan. Es un espectáculo musical basado en el propio cuento de Peter Pan. Es un espectáculo de gran calidad al que queremos invitar a todos los niños porque creo que les va a gustar muchísimo. ¿Quién no conoce la historia de Peter Pan? Además de haberla visto en numerosas películas de Disney y también de otras de animación. El espectáculo va a ser en el auditorio municipal y la entrada será gratuita hasta completar el aforo. Por la noche tendremos la actuación del grupo alameño Maristar Band, en el que participan músicos de Alhama y que también queremos que se den a conocer en las fiestas de Alhama por todos sus vecinos alameños. El viernes 13 se vuelve a celebrar el tradicional concurso de migas en el mismo recinto de siempre, Nuevas Puñas. Y, como saben, el ayuntamiento facilita la leña, la harina, la panceta y la salchicha. Es obligatoria la inscripción, por lo tanto, ya pueden estar apuntándose para participar con nosotros en ese concurso de migas en el que cada vez esperamos que participe más gente porque es cierto que en las actividades en las que hay que implicarse un poquito está bajando la participación y lo que queremos es relanzar que la gente vuelva a participar en estas actividades tradicionales. El sábado 14 comenzaremos el día con una nueva entrega de los encuentros en el castillo. En esta ocasión la visita al castillo será en español a las 11 de la mañana. También se pueden inscribir previamente en la oficina de turismo o en el Museo Arqueológico Los Baños. Y por la tarde disfrutaremos del desfile de carrozas, que, como siempre, cuenta con la participación de comparsas y peñas de Alhama. El recorrido no ha variado respecto al año pasado. Creemos que es un recorrido adecuado a la temporalidad que tiene que tener, al tiempo disponible que tenemos para celebrarlo. Y este año se vuelven a mantener los premios que ya planteamos con las diferentes modificaciones económicas al alza que hicimos para intentar potenciar esa participación y hacer que a las peñas les resulte un poco más accesible hacer esas carrozas que requieren de mucho esfuerzo, mucho dinero y mucha constancia a la hora de plantearlas. Hay cinco premios. El premio al mejor disfraz, el premio a la peña más animada y el premio al público, que son también premios especiales. Por lo tanto, serán ocho premios los que estemos tratando durante ese desfile de carrozas. Y, bueno, la subvención que siempre se otorga por parte del ayuntamiento, como sabéis, en estas pasadas ediciones, la modificamos con el objeto de que, como he mencionado anteriormente, a las peñas les resulte bastante más fácil el participar en ese concurso de carrozas y no les resulte tan costoso. Para los que tengan una mayor categoría podrán obtener hasta mil euros. Y para las categorías inferiores va bajando la cuantía que se les otorga de subvención, de 750, 500 y 190 las que estén menos logradas. Así que, desde aquí, animo a todas las peñas a que terminen su carroza en condiciones y, como siempre, pues que nos deleiten al pueblo de Alhama con ese arte que también es el hacer carrozas. Y creo que es un momento muy importante que tenemos en Alhama y al que asisten numerosos vecinos de diferentes puntos de nuestra región. Ya para terminar la noche tendremos la actuación de una orquesta en el recinto de los Chiringuitos, en el recinto ferial. Una orquesta de gran calidad y a la que invitamos también a todos los vecinos a que asistan y bailen con ellos. Y el domingo 15 de octubre, además de la entrega de premios de la exposición de uva de mesa y productos agrarios del Guadalentín, tendremos este año como novedad. Hemos preparado esta actividad que es una exhibición civil y policial de perros detectores en el Auditorio Municipal de Alhama. Esta actividad va a consistir en una exhibición de diferentes perros que están en fase de adiestramiento y perros adiestrados que trabajan con personas relacionadas con el mundo policial y que hacen una importante labor en los diferentes municipios en los que están trabajando. Vamos a contar también con la presencia de diferentes policías que van a acompañar a esos perros para que puedan hacer esa exhibición de diferentes motivos. No sé cómo explicarlo. Los perros tienen diferentes maneras de buscar, de buscar a personas, de rescatar. Harán una exhibición de rescate, harán una exhibición de cómo buscar narcóticos. También harán una exhibición de obediencia en la que pasarán por un circuito y personas normales y corrientes, que no son policías, nos demostrarán que es posible adiestrar a nuestra mascota y que cumpla con ciertas órdenes para que nos obedezca. Esta será una de las actividades finales de nuestra feria. Y ya cerrando el programa de actividades, hemos querido introducir también, como siempre, el encuentro de vehículos clásicos Villa de Alhama, que, como siempre, organiza la Asociación Motors Classic de Alhama. Este encuentro tendrá lugar en el recinto ferial de Alhama a las nueve de la mañana y, como saben, realizan un recorrido por las diferentes calles de nuestro municipio. Esta actividad resulta también muy atractiva para los diferentes públicos, para niños y mayores que se acercan al recinto ferial a ver esos coches clásicos. Y esperamos que sea de interés para todos. También hemos preparado en nuestro libro de las fiestas las exposiciones de la feria, para todo aquel amante del arte que le interese estar informado sobre esas exposiciones que organizamos desde el Ayuntamiento. También se han incluido en esta ocasión las exposiciones ornitológicas de uva de mesa y demás. Y, por supuesto, nuestro apartado de deportes en feria, que no incluimos en el programa para que no sea todo con un orden cronológico y que tengan un apartado específico para los que estén interesados en esas actividades deportivas, actividades que ya han comenzado, que dieron el pistoletazo de salida el 15 de septiembre y que nos van a acompañar hasta finales de octubre. Toda esta información la podrán ver, como digo, en el programa. Y, como siempre, pues también hemos acompañado las diferentes páginas de nuestro programa de crónicas y recuerdos gráficos, que nos van a ayudar a refrescar la memoria y a conocer a los que no hemos tenido la oportunidad de vivir en esa época, pues cómo eran las fiestas y un poquito más sobre nuestra historia. En esta ocasión, las crónicas y los recuerdos gráficos versan sobre el sucedido hace 100 años, como siempre se hace una crónica de la feria hace 100 años, además de hablar del 75 aniversario de la imagen de la patrona y de José Capuz Mamano, que es el escultor de la imagen de nuestra patrona, la Virgen del Rosario. En las páginas han participado numerosas personalidades de Alhama, como José Baño Serrano, como Simón López Sevilla y diferentes personas que han querido sumarse a esta redacción de estos artículos que, como digo, pues le ofrecemos a todos nuestros vecinos para que el libro de las fiestas tenga también una ubicación histórica y un poco más de información. También ha participado este año, hablando del 50 aniversario de la exposición de uva de mesa, Simón García Díaz, que, como digo, es el responsable de la exposición que organizamos desde el ayuntamiento, desde la Concejalía de Agricultura. Y, para terminar, nuestro resumen gráfico, como siempre, acompañamos el libro de diferentes imágenes de nuestras fiestas, tanto desde los reyes, candelarias, pasando por la matanza, carnaval infantil, carnaval de adultos, etc. En el libro podrán encontrar todas las fotos y, como siempre, pues esperamos que les sirva de recuerdo, que les guste muchísimo el libro. La edición está muy bien maquetada, creemos que va a gustar a todo el mundo y, como siempre, pues invito a todos los vecinos de Alhama a que participen activamente de todas las actividades que les hemos planteado. Creo que todos los colectivos implicados este año han tenido muchísimo trabajo que hacer en cuanto a qué actividades ofrecernos. Desde la Concejalía de Festejos, pues como siempre, trabajamos para que todos esos colectivos y nosotros podamos ofrecerles las mejores actividades. Por lo tanto, pues espero que pasen, perdón, unas felices fiestas y que estén todos los días en la calle disfrutando de ellas. Gracias. 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 Gracias.